Valdez se rajó, el vaquero navarrete rompe el silencio y acusa de c*** a Oscar Valdez, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Paren todo porque Manuel el vaquero navarrete, ojo, acaba de salir a contar y explicar como se enteró y lo que piensa acerca de la cancelación de Oscar Valdez para pelear contra él. Pues si, así como lo escucharon mis amigos, esto porque como todos fuimos testigos, el día de ayer Oscar Valdez fue cuestionado por fanáticos expertos y medios de comunicación, pues porque no peleó contra Emanuel el vaquero navarrete como venía programado hace algunos meses. Y es que Oscar Valdez prácticamente fue acusado de miedoso por los fanáticos expertos y medios de comunicación, pues tras bajarse de la pelea contra Emanuel el vaquero navarrete, la que sí, prácticamente ya era un hecho mis amigos. Y es que Oscar Valdez, pues vuelve hoy, este fin de semana, contra López, un tipo al que ya enfrentó y venció a Oscar Valdez. Y sí, nos dejó a todos los fanáticos con la duda de por qué no peleó contra Emanuel el vaquero navarrete, como supuestamente venía planeado para este 2023. Y por esto, pues el mismo vaquero es quien sale hoy, rompe el silencio y nos quita la duda del por qué al final no se pudo dar esta pelea. Sí, increíble, pero cierto mis amigos, el vaquero acaba de salir a contar su versión de todos los hechos, y sí, a reconocer también que no le gustó para nada y que hasta se agüitó porque al final no se hizo esta pelea contra Oscar Valdez. ¿Qué tal? Por lo que si tú quieres saber todo al respecto bien, bien de todo esto, pues mi amigo, no te despegues de este podcast que se pondrá muy, pero muy bueno. Y es que si ustedes no me creen, aquí les dejo yo las declaraciones del vaquero al respecto. La verdad me sentí un poco aguitado, pues el tema de la pelea contra Oscar Valdez iba bastante bien. Todo se había manejado muy bien, pero de repente se cae la pelea y la verdad sí me sentí un poco triste. Yo quería empezar el año bien contra Valdez, por lo que esto me genera un poco de tristeza. Declaró el vaquero Navarrete para los medios de comunicación y ojo, sobre cómo se enteró de esta cancelación, el vaquero ya dijo esto. Solo me dijeron que Oscar tuvo una complicación, que al parecer se lesionó y ya no podría pelear. Y por eso me cambiaron el rival. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de estas declaraciones del vaquero, mis amigos? Pues ahí están las primeras palabras del vaquero acerca de esta polémica cancelación de pelea. Cancelación que dejó triste a Navarrete y que según el mismo vaquero, pues no se tomó nada bien primero. Y es que ahí mismo el vaquero también explotó contra Valdez y aseguró que esto no habría sucedido si el excampeón sonorense se hubiera cuidado debidamente durante su campamento. ¿Cómo ven? Pues sí, tal y como lo escucharon mis amigos, por primera vez el vaquero habló de la cancelación de pelea. Valdez Navarrete, mis amigos, en fin. Y es que yo después ya de compartirles estas palabras del vaquero, aquí finalizo ya este video, pero como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de estas declaraciones del vaquero y les pregunto ¿Qué opinan al respecto de todo esto ustedes mis amigos? Nos vemos en la próxima, adiós.